El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dio una noticia el día de hoy que podría cambiar el rumbo de los refugiados en Estados Unidos. Cuando Donald Trump asumió el cargo en 2017, el límite de refugiados para el año fiscal establecido por el presidente Barack Obama era de 110.000. Sin embargo, Trump dejó el cargo después de establecer un límite únicamente de 15.000 para el año fiscal actual, el nivel más bajo desde la aprobación de la ley de refugiados en 1980. Ahora Biden se comprometió a aumentar el límite hasta 125.000 refugiados en el periodo de 12 meses a partir del 1 de octubre. Es de mencionar que antes de que esto se promulgue, el presidente estadounidense tiene que consultarlo con el Congreso para su aprobación. Sin embargo, cabe destacar que dicho anuncio ocurre después de que el martes Biden firmó órdenes ejecutivas para diseñar un grupo de trabajo que reúna a niños de familias migrantes. Déjame saber lo que piensas acerca de este tema. Tu opinión es muy importante. ¿Crees realmente que el presidente Biden pueda lograr que el Congreso apruebe esta propuesta? ¿Y qué opinas de que se pueda recibir a más refugiados en un momento en el cual Estados Unidos no está pasando su mejor tiempo en el tema económico? Déjame saber lo que piensas y nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.